El invictor Raúl Rojas de 56 kilos 900 gramos A Vicente Saldívar Las instrucciones de Río Vicente Saldívar llega a este combate con 26 peleas profesionales Raúl Rojas un peleador extraordinariamente fuerte, compacto, resistente, una esponja para el castigo Y con una mano derecha peligrosa Además especialmente incómodo y temible porque suele dar muchos cabezazos Derrotando por técnico en 11 episodios a Ultimino Ramos Es la primera vez que Saldívar pelea como profesional fuera de México Como aficionado alguna ocasión peleó en Los Ángeles Y como aficionado también peleó en Roma Representando a México en los Juegos Olímpicos de 1960 En algún momento Saldívar ha tratado de asumir la ofensiva, de tomar iniciativas Pero siempre en un plan de estudio, de cálculo Raúl Rojas un hombre que confía ciegamente en su poderío físico, en su fortaleza Los dos de idéntica estatura, un metro con 63 centímetros Raúl Rojas de 23 años Saldívar hace 4 o 5 días cumplió 22 De San Pedro, California De donde es nativo Raúl Rojas Fueron a esta pelea no menos de 5.000 aficionados Dijo en esta información Tratando de tomar distancia Es un maestro de las cintas Leador cerebral de mucho cálculo De una gran coordinación de brazos y piernas Su manera de caminar sobre el cuadrilátero es uno de sus más brillantes atributos Trascurre el segundo asalto de la pelea Algunos buenos impactos a los bajos ha logrado ya en el centro Saldívar La ruta es larga, 15 episodios Y hay que administrar energía Terminó el segundo típico de San Formio Muchos de los cuales pusieron en duda La legitimidad de la victoria que Saldívar había logrado el 1 de junio del año pasado En Tijuana Sobre Ismael Laguna El actual campeón mundial de peso de tiempo Como ustedes saben, ese triunfo Lavándole la mirada fijamente a Saldívar al contrario Y en cuanto puede, el puño Siempre hay peligro cuando dispara la mano derecha Raúl Rojas Algunos críticos de los Estados Unidos pensaban que con esa derecha Rojas podría destronar a Saldívar Y no solo algunos críticos, también Arta Aragón Fue la famosa hace unos años en el boxeo de California En verdad Saldívar está haciendo alarde de su calidad De su dominio de la distancia Es Saldívar un hombre tan profesional, tan amante de su profesión Que hoy Al día siguiente de esta pelea estuvo en el gimnasio de la calle Mena de Saldívar Buen surdazo de Saldívar Y el hombre que está llevando el pleito Aunque aquí haya sucedido un gancho de izquierda a la barruilla El hombre que más bien parece retador que el campeón es Saldívar Se nota desconcertado Raúl Rojas Más que nada por la guardia cambiada de Vicente Saldívar Solamente dos campeones mundiales en la división de peso pluma han sido surdos Y los dos brillantes por cierto Freddy Miller Una sólida, muy sólida derecha de Rojas Y cuando cayó esa izquierda tocó la lona con los guantes La pelea efectuada en el Coliseo Olímpico de Los Ángeles California Campeonato Mundial de Peso Pluma Quizá el golpe más sólido que se ha visto hasta ahora en el peito Puede ser el echazo de Rojas en el round anterior El dominio es franco, indudable, de Vicente Saldívar Actuando en plan de maestro Como suele ser Mejor dicho, como es habitualmente O en surdazo ese de Saldívar Se decide atacar en ningún momento a Raúl Rojas A la expectativa, tratando de cazar un golpe Pero es evidente que Saldívar Con no se adivina sus intenciones Y sabe lo que tiene que hacer Empieza a hacer un poco más intensa la acción en este sector Los golpes se conectaron uno y otro Mucho más abundantes, más frecuentes Los golpes de Saldívar Y vale la pena observar El empeño, la tenacidad Con que ha golpeado cada vez que ha podido A los bajos de Raúl Rojas Pero ahí con una buena derecha Y trató de asegundar Raúl Rojas Bueno, esta es ya una acción diferente Dentro del marco de la partida Un tren más intenso Sobre todo de parte de Raúl Rojas Que ha entendido Que el campeonato no viene del cielo Que hay que ir a buscarlo La noche bastante fría En Los Ángeles, California Pero firme pulso de los hermanos Mil Batúa captando con sus cámaras Para ustedes Gracias ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What did you do? Gracias por ver el video.